Buenos días, gracias a todos y en especial también a Santiago por la introducción. Les doy la bienvenida a este nuevo lanzamiento de Bosch, Security System of Building Technology. Agradezco también a Ventas de Seguridad por el espacio y el interés en las innovaciones de Bosch. Y bueno, como el título lo dice, confiabilidad e inteligencia en los entornos más extremos. Se refiere precisamente a esta nueva familia de equipos o cámaras desarrollados especialmente para entornos extremos, que son la MIC-IP Fusion 9000 y la MIC-IP Starlight 7000. Hoy vamos a hablar de una presentación bastante reducida o breve, ya que es un producto, pero vamos a revisar la filosofía de Bosch y cómo esto explica el porqué de nuestros desarrollos, la evolución que ha tenido en el tiempo la familia de cámaras MIX y cómo Bosch ha procurado también mantener este increíble producto en el tiempo, dotándolo de inteligencia y tecnología fascinante. Revisaremos también funciones destacadas como la inteligencia, la eficiencia en el bitrate, calidad de la imagen, ciberseguridad, que son los pilares de nuestro desarrollo, accesorios, montajes e integraciones con plataformas de mercado, y la ingeniería avanzada también de estos equipos. Mi nombre, como comentaba Santiago, es Cristóbal Cruces, soy responsable de marketing de producto de video, y en particular responsable de los productos PTZ en la región. Soy chileno, trabajo en Bosch desde hace aproximadamente cuatro años y medio, ingeniero en informático de profesión con diferentes especializaciones, partí en Bosch en el mundo de soporte, servicios, y hoy me dedico al marketing de las ventas. Me apasiona mucho la tecnología, y además de presentarles estos nuevos desarrollos, me interesa recoger sus experiencias y necesidades del mercado y sus clientes, por lo que si gustan a posterior pueden contactarme, escribirme o llamar, y evaluar nuevas funciones para nuevos desarrollos, futuros desarrollos, así que quedo a su disposición. Esta es una de las partes más interesantes, y me gusta partir así, porque algo que nos mueve en la vida es la innovación para la vida, ya que es una filosofía y está respaldada por la calidad de nuestros productos. El legado de Robert Bosch, fundador de esta compañía, es precisamente eso, que cuando inspeccionaban algún producto desarrollado, él no concebía que encontrasen algo inferior en cualquier aspecto, por esa razón estaba obsesionado con la calidad. Algo que nos mueve, además de esta innovación, es precisamente la calidad, porque sabemos que un equipo debe generar el mínimo de fallas posibles, ya que la vida de las personas, los activos y la producción de las compañías, o procesos, dependen de ellos. Por lo tanto, es allí donde queremos estar, con tecnología que funcione, que sea confiable. En Bosch también creemos que el siguiente paso lógico de las tecnologías, de la seguridad en particular, es habilitar que los usuarios puedan interpretar la información desde el origen. Hoy se almacenan grandes volúmenes de información en sistemas de video, pero muchas veces no se les saca provecho o el provecho necesario a esa información. Por eso queremos posibilitar que esa información sea utilizada para la toma de decisiones, y hacer y generar ambientes mucho más seguros. Como se muestra en la imagen, comúnmente el resto o el común de las personas ven entornos con seguridad a las 24 horas del día. La idea es que internamente, o los usuarios de esta tecnología, estén posibilitados de tomar decisiones inteligentes. ¿Cuál es el posicionamiento de esta nueva familia de equipos? Ya indicando el por qué deben existir. Básicamente están en la línea 7000 y 9000, como el nombre de hecho lo indica. Pero también es importante destacar que hoy somos la primera compañía en el mercado en tener un portafolio completamente inteligente. La inteligencia artificial en nuestro equipo está presente en toda la gama, y es por eso también esta letra I en el final del nombre, MICIP Fusion 9000i y MICIP Starlight 7000i. Y nuestro portafolio también tiene diferentes opciones para todo tipo de necesidades, porque cada uno también ha sido desarrollado considerando la experiencia de los usuarios y la calidad, y todos ellos tienen plataformas comunes, lo que disminuye los problemas de actualizaciones con firmware, mantenciones o desarrollos que se hagan sobre estas cámaras. Hay un riesgo mínimo o modificaciones pequeñas de realizar en caso de cambios, ya que tenemos una plataforma común llamada CPP. Y el posicionamiento de estos equipos en particular, de la MIC 7000 y la 9000, es en un segmento superior, ya que sus funciones son especiales, y son para entornos especiales, precisamente para entornos extremos. Pero estas cámaras también, o estas familias de cámaras, tienen un desarrollo constante, y ya son aproximadamente 15 años que se han venido desarrollando estas familias de cámaras MIC, el cual hoy es un referente en la industria en general, en minería, transporte, y en general en todas aquellas verticales que necesitan tecnología confiable. Comenzamos en el año 2004 con equipos analógicos, de acero inoxidable, con iluminadores integrados, para entornos explosivos, en distintos colores, pero siempre hemos mantenido la forma y la ingeniería de este equipo, que es la clave de su éxito, con un diseño concéntrico, sin balancines, sin que genere desgastes prematuros en sus componentes, hasta llegar aproximadamente en el año 2014 a tener un equipo full IP, con un sensor realmente muy bueno a lo que es cambios de iluminaciones, con un accesorio de iluminación, ya no un iluminador integrado en el equipo, hasta conseguir en este año una nueva versión, que es la MIC-IP9000i, que básicamente es la fusión entre una MIC-7000 y un antiguo modelo, que es la 612, que data del año 2011-2012, y que también nuestros nuevos equipos son integrables con las mayorías de los software BMS de mercado, e incluso todas nuestras funciones de inteligencia y comandos auxiliares al integrarse de manera nativa, también están disponibles. Eso es lo importante y donde nos centramos también, que nuestra tecnología y todas las innovaciones y funciones dentro de los equipos, permitan ser utilizadas en otras plataformas diferentes a Bosch. Hay un compromiso con la integración y tenemos un programa dedicado a ello. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde nacen? ¿Por qué nacen estas cámaras? Principalmente de necesidades especiales. Hay entornos que demandan equipos que sean extremadamente robustos, que requieran continuidad operativa, es decir, que si existe alguna falla, o en realidad, donde no debiese existir una falla, o que fuesen mínimas y reducidas, ya que impactan la continuidad del negocio, y también generan pérdidas en los procesos de las compañías, donde se requieren equipos resistentes, y donde las condiciones ambientales, por ejemplo, exista ácido, polvo de suspensión, corrosión, niebla, y otro tipo de atracticidades. Como les he explicado, ¿dónde nace este equipo y el por qué? Era por la necesidad de contar con un equipo termal o de doble tecnología, me refiero en este caso a la MIG IP Fusion 9000i. Entonces, se tomó esta versión 612, un poco más antigua, que data del año 2011. Se tomó también el nuevo MIG IP7000, se fusionó para crear esta nueva versión, con un lente dual, termal, full IP, con flujo independiente, y con la inteligencia ya conocida, y agregando algunas otras funciones. Siempre manteniendo este factor de forma. Hoy se ha transformado en un equipo bastante querido en el mercado, no querido por solo los beneficios que entrega, sino porque los clientes están muy satisfechos. A pesar de lo reciente de este lanzamiento, ya tenemos varios clientes con estas cámaras implementadas, no hemos transformado en una referencia, porque hemos resuelto problemas bastante complejos de procesos, y también por ambientes extremos. Entonces, les presento formalmente a la MIG IP 9000, y también a la MIG IP 7000, una familia de cámaras robustas construidas para los extremos, donde no importan las exigencias o las condiciones de los ambientes, porque una solución de video siempre debe estar disponible, y operando. Por eso en Bosch, nos hemos tomado bastante en serio este desafío, y hemos querido seguir evolucionando. Por lo cual, hemos logrado un equipo con varias certificaciones que soportan las necesidades constructivas del equipo para operar en estos ambientes, con certificaciones como ICA-10, IS668, a prueba de choques y vibraciones, es una cámara que puede operar fácilmente desde los menos 40 grados Celsius hasta los 65 grados Celsius, soportar condiciones meteorológicas extremas, por eso tiene IP 68, que podría estar en inmersión en un metro de agua hasta por 24 horas, está testeada para ambientes corrosivos en base a STM B117 por 2000 horas, y tiene NEMA TS2 y NEMA 6P, que también resguarda el interior y el exterior de los equipos en inmersiones. Entonces, si revisamos este detalle, la corrosión es un elemento extremadamente, o una condición muy importante, en ambientes salinos, o en ambientes industriales, de minería en costas, en puertos, y en industrias donde hay comúnmente condiciones que pudiesen afectar a los equipos, o que estén expuestos a impacto, por lo mismo hemos incluido ICA-10, IP 68, de la misma manera, muchas veces nos consultan por qué esta excesiva obsesión en certificaciones o o en cumplimiento de normas, básicamente no es porque siempre se utilicen, es porque cualquier tecnología tiene que estar preparada para enfrentar algún riesgo inminente que si bien no se ocasiona todos los días, podría presentarse en un año o dos años, pero la idea es que cuando yo necesite de la tecnología esta pueda funcionar, imaginemos que existe una inundación en alguna zona y estaba esta cámara ahí instalada, podemos asegurar gracias a IP 68 que va a poder seguir viendo qué está ocurriendo en ese lugar sin verse afectado, por lo tanto es ahí también el match con la preocupación de innovar para la vida, estos equipos tienen que proteger la vida. Al soportar también ráfagas de viento, puede ser instalado en puentes, en lugar con constante vibración y soporta ráfagas de viento de 290 km por hora, lo que lo transforma en un equipo único, la misma resistencia a choques y la forma en que fue construido con un tren de engranajes de lazo cerrado, es decir, es una cámara que no posee correas para su movimiento, todo su movimiento está basado en rodamientos y engranajes, tampoco está presurizado, por lo tanto no necesita prácticamente mantención, lo que lo transforma en un equipo muy confiable para instalarlo en estos lugares que requieren continuidad operativa. Además, está dotado de un mecanismo bastante interesante, que es para no perder la posición home o el preset cero, internamente utiliza un resolvedor de posiciones basado en 15 bits para garantizar este crosscheck entre las coordenadas del motor y de todos los sensores y de su procesador, por lo tanto, si hubiese un viento o cualquier cosa que altere su posición, la cámara siempre va a saber cuál es su posición cero. Imaginemos que la cámara está involucrada en algún proceso o deben cumplirse algunos requerimientos legales de enmascaramiento de zona. Si la cámara llegase a moverse, no van a quedar cubiertas las zonas por las máscaras y tampoco voy a conocer el preset original del proceso que estaba monitoreando. Entonces, lo que buscamos con esta tecnología es resguardar esa posición. ¿Qué otra cosa nos diferencia además de estar construida para los entornos extremos es que nuestra inteligencia artificial dentro de cada uno de estos equipos está diseñada también para estos entornos. Permite generar alerta fiable incluso en condiciones meteorológicas bastante severas y extremas ya que podemos hacer analíticos sobre agua, sobre nieve y tenemos funciones también muy nuevas e innovadoras como es el análisis en movimiento. Este análisis en movimiento luego voy a hablar en detalle pero es una función realmente única junto con el Metadata Fusion que integra la línea 9000. Además de estas reglas es posible el seguimiento inteligente que se puede activar incluso en reglas aun cuando la cámara se esté moviendo y con el mundo termal que también posee análisis inteligente de video en la versión 9000 es posible detectar objetos de manera temprana con visión bastante limitada. Revisemos este detalle y también es importante recalcar que el verdadero potencial de las cámaras MIG como les decía es la combinación perfecta que existe entre su diseño hecho para entornos extremos y con la inteligencia artificial integrada también diseñada para este tipo de condiciones. Pero el análisis inteligente de video no solo permite generar reglas de inteligencia sino que también mejora la calidad de la imagen mejora el bitrate es interesante hoy considerar que cada vez se generan más volúmenes de datos por lo tanto nuestra preocupación no solo pasa por tener equipos de muy buena calidad con mucha inteligencia sino disminuir la tasa de bitrate no solo por el consumo que existe en las redes que hoy la mayoría son servicios sino por el costo de almacenamiento es conocido por todos que el mayor costo en una solución de video de mediana y gran envergadura es precisamente el almacenamiento pero además las alertas como les decía son fiables en condiciones extremas resiste a vibraciones y también tiene un alcance de análisis mucho mayor que versiones anteriores nosotros podemos prometer solamente lo que cumplimos por lo tanto tenemos herramientas dedicadas no solo para entender cuál es la cobertura de nuestros lentes sino cuánto cubre nuestro análisis inteligente de video y este análisis inteligente de video no nace solamente por propósitos de seguridad Bosch tiene una principal preocupación por el desarrollo de esta tecnología a nivel transversal en otros ámbitos de conocimiento como por ejemplo visión robótica visión computarizada conducción autónoma sistemas de video para automóviles para estacionarse y todo lo que tiene que ver con sistemas de información entonces se ha tomado lo mejor de la ingeniería de otros dominios de conocimiento para poder montarlo e implementarlos en nuestras cámaras el desarrollo de esta inteligencia también ha sido continuo en el tiempo las cámaras MIG si bien llevan casi 15 años en desarrollo esta inteligencia lleva aproximadamente 18 años de desarrollo y más de 50 patentes otra cosa interesante es que nuestras cámaras cuentan con sensores MEMS como dato curioso no sé si lo saben Bosch es uno de los mayores fabricantes del mundo de estos microsensores como acelerómetros giroscopios sensores de iluminación por lo tanto al estar presente en nuestras cámaras aportan información valiosa para autocaliberarse y para también tener funciones especiales y tener geoposicionamiento entre otras cosas entonces si tomamos la historia de nuestros analíticos en un principio considerando el tamper detection motion plus que son funciones bastante básicas con el tiempo se fueron dotando las cámaras también con filtros de velocidad filtros de colores cambios de condiciones búsquedas por apariencia determinación de densidad detección de rostros clasificación de objetos se mejoró mucho la interfaz de usuario hasta conseguir también poder realizar analíticos sobre agua aun cuando el cuerpo de agua moviéndose parezca un objeto vivo no es problema para nuestro análisis tampoco sobre la nieve o cuando existan granizos o lluvias también se innovó en el año 2016 en video fire detection que es un sensor IP basado en una cámara de nuestro portafolio la cual gracias al algoritmo inteligente logra detectar el comportamiento del fuego y el humo y detectar de manera temprana hasta hacer en el año pasado que nuestras cámaras pudiesen reconocer objetos o comportamientos aun cuando la cámara esté moviendo haciendo un paneo lo que permite disminuir manualidad y que los operadores centren la atención realmente en lo que es importante algunas de las reglas en realidad todas las que están presentes en nuestros equipos como estándar son 16 objetos en campo entrando abandonando el campo cruces de línea sentidos o contrasentidos similitudes cambios de condiciones que resulta relevante sobre todo en entornos cuando hay personas expuestas a riesgos por ejemplo si una persona va caminando y cae del piso la cámara es capaz de detectar esa condición si alguien va caminando y comienza a correr también se puede generar una regla si alguien sigue el flujo que está determinado si alguien deja un objeto abandonado o alguien retira un objeto el conteo de personas aglomeraciones y cualquier intento de sabotaje de la cámara también es reconocido por la inteligencia pero esas reglas también pueden ser utilizadas con la clasificación de objetos la cámara es capaz de poder detectar o clasificar personas bicicletas o motos vehículos camiones y utilizar otros filtros otros criterios para estas mismas reglas como lo son tamaño forma la dirección del objeto incluso la velocidad definir umbrales de velocidad y los colores otra cosa fantástica es que además de estas 16 reglas que existen es posible combinar en una sola escena 8 de ellas algo que yo encuentro que es genial porque no está disponible en otras tecnologías y que me permite poder unificar criterios y realmente generar reglas que se ajusten a las condiciones del ambiente yo no necesito solo identificar cuando algo pasa una línea o algún objeto entra a algún área necesito saber realmente que es una persona discriminar entre objetos discriminar entre sus formas y sus velocidades no es lo mismo delimitar el paso de un auto en una calle a X velocidad que cuando excede la velocidad o que un peatón pueda atravesar solo en las zonas delimitadas en cierta velocidad entonces cuando logro agrupar estos tipos de condiciones y reglas en una escena que son 8 lo que nosotros ponemos a disposición esto funciona de maravilla y no se ve mermado tampoco el uso del procesamiento en las cámaras es importante señalar que en la familia 7000 hacia arriba de nuestros equipos las cámaras poseen un procesador dedicado a inteligencia artificial por lo tanto no hay un consumo excesivo del procesador de video por lo cual puede aplicarse en entornos extremos ¿qué es el video analítico en movimiento? una cámara regular PTZ comúnmente al hacer un paneo no detecta ningún objeto en la zona o en el área con nuestra tecnología que incluye esta nueva función nosotros podemos definir áreas y criterios en base a estas reglas que ya les mostré para determinar qué ocurre mientras la cámara se va moviendo y alerta que algo existe ahí pero además de eso además de detectar cuando hay un objeto aún cuando la cámara se esté moviendo podemos activar de manera automática el auto tracking inteligente es decir si un objeto va entrando en alguna zona que no está permitida o alguna persona o un vehículo que la cámara inmediatamente lo empiece a seguir ajustando también el zoom sobre el área para no perder este objeto de interés y en entornos de visión limitada ¿qué es lo que ocurre? la MICI-P9000 trae una nueva función llamada metadata fusion que es una característica única en términos de análisis de video ya que fusiona los metadatos que genera tanto el mundo óptico como el mundo termal imaginemos que existe una zona con mucha niebla donde el lente óptico no permite ver nada el lente térmico si captura los objetos de interés de la escena y los metadatos generados en esa escena se sobreponen en el mundo óptico o viceversa imaginen un túnel con humo un incendio una zona costera con niebla puertos podemos resolver muchos problemas además de estas otras funciones como ya hemos visto tenemos todo lo necesario para a nivel físico el equipo soportar condiciones extremas análisis de inteligencia con funciones especiales para estos mismos tipos de entornos no deja de ser importante que seguimos manteniendo uno de los pilares fundamentales de nuestro desarrollo que es la calidad de la imagen por lo tanto en la cámara mic y p starlight 7000i se mantiene este tipo de sensor mejorado aún donde podemos ver en color en entornos con iluminación de 0,007 lux si no existiese iluminación es decir 0 lux tienes la opción de un accesorio iluminador que llega con luz y guerra hasta 450 metros y también tiene luz blanca tiene un alto rango dinámico de 120 dB y 60 cuadros por segundo lo mismo en el caso de la versión 9000 adicionalmente teniendo este sensor termal entonces esta calidad de imagen respalda también lo que nosotros buscamos que es además de poder operar en un entorno extremo dotar la inteligencia tener una muy buena calidad de imagen lo que nos preocupa es tener detalles de lo que realmente nos interesa por lo tanto hacemos que la oscuridad sea totalmente visible nuestro rango dinámico permite que aún en entornos con iluminación cambiante puestas de sol iluminación ambiental podamos tener una calidad de imagen bastante buena la velocidad de imagen también es importante sobre todo en entornos cuando hay objetos desplazándose a gran velocidad y los 60 cuadros por segundo nos permiten también resolver este tipo de problemas y la resolución full HD sumado a los 30x ópticos de zoom nos dan imágenes completamente detalladas esta calidad de imagen como les decía nos permite o gracias a este sensor poder ver en color en ambas versiones hasta en 0.07 lux y en blanco y negro gracias a la tecnología Starlight poder seguir viendo en entornos con iluminación de hasta 0.008 lux es decir casi en la oscuridad y si necesitamos más que eso podemos incluir un iluminador en la versión 7000 en el caso de la 9000 si bien no tenemos el iluminador tenemos la opción de cuando no existe iluminación 0 lux utilizar el lente termal aquí hay un claro ejemplo comúnmente una cámara óptica cuando tiene una luz de frente muy potente no se ve el objeto o la persona o el vehículo que está en la escena sin embargo en la cámara térmica si lo vemos ahora tomando esta base tecnológica gracias al Metadata Fusion podríamos tener realmente el contexto de la situación en el mundo termal tenemos distintas versiones de lentes no solo en la resolución sino también en la frecuencia de refresco en las dos imágenes pueden ver la diferencia que existe en cada una si se nota la diferencia en la resolución del árbol el mismo vehículo hasta el cielo cuando tenemos cámaras de 640 píxeles en el mundo termal tenemos un mejor nivel de detalle obviamente la selección de ella va a depender de lo que queremos monitorear hay clientes que no precisan altas resoluciones o resolución VGA en el mundo termal pero es importante que conozcan lo que tenemos a disposición pero la gran pregunta es después de lo que hemos visto se nos ocurre en muchos lugares donde instalar este tipo de tecnología la verdad es que como partíamos conversando es que los entornos extremos son el ambiente número uno para este tipo de equipo pero hay otras condiciones por ejemplo puentes que precisan tecnología que tengan estabilización de imagen que soporten ráfagas de viento extrema y la MIG puede funcionar en este tipo de condiciones y no perderá su posición de giro o su posición home gracias a esta herramienta que les he explicado que es parte del movimiento de la cámara en ambos modelos inclusive en túneles también es algo que es muy fácil de aplicar sobre todo por la versatilidad de instalación es un equipo que puede ser instalado invertido gracias a los sensores reconoce esta posición y adecua la imagen a la posición invertida y también posibilita imaginen un incendio dentro de este túnel el lente óptico le va a ser muy difícil visualizar que es lo que ocurre pero gracias al lente termal voy a tener el contexto de la situación voy a poder fusionar los metadatos y alertar al operador de este túnel que debe tomar alguna acción para resguardar la vida de las personas y también los activos que puedan estar en ese túnel las zonas portuarias es también una vertical de mucho interés para este tipo de equipos ya que a menudo enfrentan condiciones climáticas extremas hay fuertes vientos también y descargas de lluvia intensas en las zonas costeras la corrosión por la salinidad del mar también es algo que afecta a los equipos en general y recuerden que la familia MIG tiene mediciones para corrosión basada en la norma STM B117 también en infraestructura vigilancia urbana crítica y en minería es bastante apropiado porque se manejan diversos tipos de situaciones el cambio de iluminación en el tráfico velocidades calor entonces aquí también pueden aplicar distintos modelos de MIG recuerden que lo importante es pensar dónde se necesita un equipo que simplemente funcione que sea fiable y que el mantenimiento deba ser prácticamente cero porque los clientes muchas veces pueden perder dinero pueden estar expuestos a sanciones por no tener disponible el equipo la grabación y la visualización en vivo entonces resumiendo además de tener un equipo fabricado para estos entornos con inteligencia diseñada también para los extremos con una tecnología óptica velocidad de cuadros por segundo eficiencia en el bitrate alto rango dinámico tenemos además que ofrecer un equipo que sea de fácil instalación que sea seguro en cuanto a los datos y que tenga un bit muy pero muy eficiente la tasa de bitrate por lo que ya hablábamos no solo por la eficiencia en las redes que hoy son multiservicios sino también por el almacenamiento que consumen entonces las opciones que tienen de alimentación estas cámaras tenemos dividido en tres partes una que es alimentación POE directa la cámara puede ser alimentada con un inyector POE Bosch de 95W en el caso de la MIX 7000 necesita puede ser el de 60W en caso de usar iluminador tiene que ser el de 95W también puede ser alimentada con una fuente externa y en el último caso existe redundancia de alimentación es decir una fuente externa de energía más la alimentación POE ¿y por qué? porque si falla alguno de estos medios de alimentación la cámara va a seguir operando hay algunos clientes que me han consultado ok pero si falla el POE pierdo también la comunicación con el sistema central pero hay que considerar también que esta cámara tiene una memoria interna para grabar la información tanto del audio como metadatos por lo tanto en nuestro software BDMS Bosch Video Management System hay una función llamada ANR que cuando la cámara pierde conexión con el servidor o con el gestor de grabación empieza a grabar localmente y cuando recupera esta conectividad replica todos los cambios al servidor central de eso se trata cuando hay que asegurar la disponibilidad de la información tener herramientas como estas alta disponibilidad en la alimentación memoria interna y también en las plataformas de gestión así como en networking que comúnmente se escapa a los alcances de nuestra marca por lo menos la memoria interna que les comentaba que tiene este equipo son 16 GB basado en una memoria EMMC este tipo de memoria se desarrollaron principalmente para ser instaladas en dispositivos de reducido tamaño ya que tienen su controlador integrado como les indicaba puede grabar mínimo 4 horas de los dos flujos de video tanto el termal como el óptico en la mejor calidad y en el máximo imágenes por segundo y también los metadatos y el audio que genera las conexiones de esta cámara son las que visualizamos en la imagen obviamente el aterrizaje a tierra alimentación eléctrica comunicación serial cable de red y audio bidireccional audio in y audio out ya que además nuestra tecnología permite generar una regla de audio que se excede en ciertos decibeles poder generar también una alerta hay muchos entornos que hay explosiones o que puede ocurrir cualquier otro tipo de incidencia que genera mucho ruido también podría detectarlos con esta tecnología además de poder permitir hacer voceos de manera remota y tener comunicación bidireccional el empaque también es algo muy importante aunque no parezca tan lógico es importante para su bodegaje para su transporte para tener facilidad de acceso a todos los manuales y documentación y por supuesto para realizar procesos de configuración y también muchas pruebas que los clientes exigen que son pruebas FAT por lo tanto la caja está preparada y todo su embalaje para realizar estas pruebas con una base interna que está incluida en esta caja para poder pararla y hacer en terreno este tipo de configuraciones el bitrate también como les decía es sumamente importante por eso en esta nueva familia de cámaras hemos apostado por incluir el códec de compresión H265 y la buena noticia también es que no solo nuestros equipos lo tienen a nivel de cámaras sino que hoy nuestra plataforma gestión de video está preparada para grabar H265 y además tenemos estaciones de trabajo con GPU que son unidades de procesamiento gráfico también para decodificar este códec por lo tanto tenemos la solución completa y no solo este códec de compresión ayuda a mejorar el bitrate sino que también una tecnología interna en la cámara que ayuda a reducir el ruido que el ruido se traduce en movimiento por lo tanto en bitrate generan flujos demasiado eficientes sumado a otra tecnología con nuestro software que es para flujo inteligente podemos visualizar el flujo de menor resolución y solo cuando ampliamos o hacemos zoom comenzamos a traer el flujo en mayor resolución esto se traduce finalmente como ya lo he mencionado en ahorros considerables tanto en diseños de redes como en almacenamiento hablamos aproximadamente de un 80% de ahorro esto siempre dependerá obviamente de la ocupación de la escena ¿y qué pasa con la seguridad de la información? esta es una de las preguntas a mi criterio más importantes que debemos considerar y es que hoy las redes como les decía son multiservicios soportan mucho más que seguridad está todo interconectado por lo tanto una cámara puede funcionar como un servidor ya que tiene una CPU una unidad de procesamiento una memoria como disco duro o RAM una tarjeta de red y también un sistema operativo y esto genera que sea prácticamente un servidor un servidor que podría funcionar como proxy habilitar el ingreso de personas malintencionadas a las redes de los usuarios o clientes y generar denegación de servicios robo de información exponer videos privados a entes públicos y así todo lo que puedan imaginar y que se ha visto en el último tiempo es una preocupación real de las compañías la seguridad de la información y nosotros ya hace algún tiempo más de dos años tenemos preparados nuestros equipos para enfrentar no solo a nivel lógico sino a nivel físico este tipo de problemáticas la pregunta es ¿cómo lo hacemos? hubo una presentación hace aproximadamente uno o dos meses que hizo Eros Brito que es el responsable de marketing de productos para América Latina en Bosch donde hablaba precisamente de la ciberseguridad y de cómo nuestro dispositivo gracias a un coprocesador llamado TPM que es el Trust Platform Module habilita esta disminución de riesgos a nivel físico de las cámaras ya que solo admite conexiones seguras obliga a utilizar contraseña en la configuración de distintos niveles deshabilita cualquier protocolo de comunicación inseguro como lo es Telnet por ejemplo que permite acceder a equipos de manera remota y administrarlo solamente acepta firmware que estén firmados por Bosch de fábrica validándolos contra los códigos que están internamente en este chip por lo tanto hoy nosotros proponemos disminuir los riesgos casi al mínimo hay testeos de nuestra tecnología con más de 30.000 vulnerabilidades existentes por lo tanto ofrecemos tecnología confiable no solo desde el plano constructivo de inteligencia de eficiencia sino también de la seguridad de la información además de eso podemos con estos mismos módulos de confianza generar valga la redundancia valga la redundancia confianza entre los distintos actores de una red de video cámaras software y almacenamiento manejando clave de infraestructura pública para ello tenemos a disposición de manera libre en la red si pueden buscarlo una guía completa de ciberseguridad y cómo configurar nuestra tecnología para estar preparada frente a estos eventuales hechos resumiendo lo que ya hemos conversado en esta parte ofrecemos la mejor calidad de imagen disponible es algo que siempre nos ha caracterizado pero además una gestión muy eficiente en los datos que como decíamos cada vez abundan más los clientes requieren más dispositivos conectados sobre todo de video hay un número que habla que de aquí a un par de años más van a haber más de 50 billones de cámaras conectadas en el mundo por lo tanto la gestión tiene que ser eficiente y por supuesto la seguridad de la información no tenemos no sacamos nada con tener una muy buena calidad de imagen gestionar muy bien los datos y después toda esa calidad va a estar expuesta a usos indebidos la gran pregunta también es ¿qué BMS o software de gestión de video soportan esta tecnología? la verdad es que tenemos una muy buena noticia al respecto y es que la filosofía de Bosch está basada en hacer tecnología entre comillas abierta y apoyar a las compañías del mercado en desarrollar la integración nativa con nuestra tecnología no sirve de nada desarrollar cámaras que no puedan funcionar todas sus funciones con los distintos software world class de mercado algunos de ellos los tenemos en pantalla y ya se anunciaron en su minuto la capacidad de integración de estas nuevas versiones con estos softwares Genetec es parte también del IPP de Bosch que es el Integration Partner Program y ya tiene listo el desarrollo de la integración no solo del flujo de video Ombis por ejemplo que Bosch forma parte de este estándar de interoperatividad por Ombis solo pueden soportar video y control PTZ pero no muchas otras funciones o más allá de esas funciones nuestros partners cuando integran nuestros equipos se enfocan no solo a este control sino ir más allá con comandos auxiliares eventos de IVA que son nuestros analíticos input y output multicast también tener playback desde el borde o desde el origen es decir la cámara como tiene su memoria pueden hacer un playback desde ahí poder hacer playback desde VRM que es una tecnología de Bosch que es el Video Recording Manager tener búsquedas forense y también tener playback directamente desde destinos de grabación y escase en ISS ocurre prácticamente lo mismo con excepción de algunas tecnologías de grabación de Bosch Milestone entonces pueden confiar plenamente que sus clientes que ya cuenten con estas plataformas y las versiones sugeridas van a poder integrar todas las funciones que yo les he mostrado en sus plataformas pueden revisar también mayores detalles en el sitio web de IPP donde no solo hay información de integración de nuestras cámaras sino de toda la tecnología que fabricamos tanto en instrucción detección de incendio controles de acceso software y también la parte de video pero no solo estos softwares de gestión de video se integran a nuestros dispositivos o nuestros dispositivos se integran a ellos no hay que olvidar que Bosch también tiene su propia plataforma de gestión de video llamada Bosch Video Management System donde se integra y podemos obtener funciones dedicadas que hablábamos como seleccionar el flujo termal o el flujo óptico poder arrastrar y soltar a otra ventana esta misma imagen poder capturar los eventos de análisis los metadatos todo lo que ya les mostré es soportado en esta plataforma la idea es contribuir a que el operador se sienta cómodo operando y que alerte cuando realmente es necesario no generar falsos positivos estos son los distintos modos termales que están en la MICI P9000 en total son 8 y pasamos a una parte que es tremendamente importante y es el que es decir ya hemos hablado todas las razones de ser de esta tecnología el cómo funciona y todas las funciones nuevas que tiene pero no hay que olvidar que esto es un equipo prácticamente único su rendimiento de imagen gracias a sus sensores su óptica la tasa de refresco del mundo termal las resoluciones del mundo termal la inteligencia que tiene para reducir el ruido en ambos lentes la especificación en cuanto a cumplimiento normativo todas las certificaciones anticorrosión grado de protección ambiental grado de protección antivandálico que sea IP full IP que se alimente solo por POE o con otros otros tipos de alimentación también que generen redundancia que tenga una plataforma común baja latencia que además soporte protocolos para el mundo de transporte inteligente como lo es NTC IP que pueda integrarse con radares que tenga un weeper de limpieza que ambos lentes tengan la opción de tener un desempañador pensando en ambientes con hielo con nieve inteligencia avanzada gracias a un chip dedicado a este propósito que esté construida para los extremos para los entornos más exigentes hacen un equipo único sin desgastes prematuros de componentes teniendo teniendo un ángulo de inclinación de la cabeza en casi 290 grados y un giro de 360 grados permite inclusive monitorear espacios aéreos y si la puedo colocar de manera invertida también resuelve otros problemas en algunas otras verticales no es un equipo presurizado por lo tanto no es necesario estar midiendo constantemente cuál es la presión de su gas interno lo que en ocasiones también genera en otros tipos de tecnologías de gastes prematuros de componentes tiene un diseño concéntrico lo que hace que la distribución del peso sea armónica en su eje y también no existan estos desgastes no incluye una fuente de alimentación en su base por lo tanto está hecho para operar en las condiciones más extremas resumiendo un poco de la función y la especificación del equipo podemos encontrar que tiene un lente termal ya sea en resolución QVGA y otro en VGA y un lente óptico refiriéndome siempre a la MIG 9000i de resolución Full HD 60 cuadros una tasa de refresco de imagen por segundo del mundo termal de 9 Hz o de 30 Hz en opciones también de tamaños de óptica 19 milímetros o también de 50 milímetros lo que permite esto por ejemplo en 320 píxeles termales poder detectar un vehículo a 1746 metros y en la versión de alta resolución hasta 4.5 kilómetros detectar un vehículo para reconocer un vehículo en 320 píxeles podría hacerlo en 436 metros y en la de alta resolución en 1.1 kilómetros bien habilitada con la función de metadatos única en el mercado tiene Intelligent Tracking o seguimiento inteligente de objeto y persona basada en reglas tiene video analíticos en ambos lentes termal y óptico tiene códec de compresión H.264 H.265 Profile S Profile G y además está preparada para soportar el nuevo estándar de OMBIF T que va a soportar precisamente H.265 tiene en total 8 flujos de video o streaming 2 ópticos más 1 en P 2 termales más 1 en P y 2 de metadata recuerden que tenemos la posibilidad de guardar los metadatos de manera independiente por lo tanto para efectos de seguridad podríamos enviar solo metadatos a algún sitio remoto para que sea analizado en alguna herramienta de Big Data y generar información relevante tiene protecciones ambientales IP68 IP67 NEMA 6P su grado de robustez está respaldado también por IK10 por NEMA TS2 que está enfocado al mundo de transporte para las vibraciones y shock resistencia a vientos fuertes hasta ráfagas de viento 290 km por hora trabajar en ambientes de menos 40 grados a más 65 también alineado con NEMA TS2 que es para el mundo de transporte resistencia a corrosiones gracias a estas pruebas basadas en el estándar ASTM fácil instalación con un solo cable que puede ser POE o con redundancia en alimentación con versatilidad de montaje y también con distintos tipos de montaje que fueron diseñados específicamente para este tipo de tecnología los números de parte están a continuación por si después desean revisarlos cuando termine el webinar con detención se resume aquí las distintas combinaciones de lentes resoluciones y colores en especial para la MIG 9000 las 7000 ya más conocidas en el mercado es todo un producto bastante nuevo tenemos bases de montaje con sus respectivos conectores para poder lograr certificar IP67 y IP68 pipas de montaje fuentes de alimentación un kit de washer que sumado a alguna solución externa de una bomba podemos inyectar aire o agua al lente para poder limpiarlo en aquellos entornos que lo requieran y en general todos los accesorios de la MIG IP7000 son compatibles con nuestra nueva versión de MIG IP9000 MIG IP Fusion 9000 además como les decía como solamente podemos prometer aquello que podamos cumplir nuestra documentación no solo tiene un enfoque comercial tenemos distinta documentación como manuales de integración operación especificación de ingeniería hasta un documento muy relevante llamado test report donde los equipos se someten a prueba para poder decir si esto cumple con lo que yo estoy especificando y se indica también qué tipos de pruebas fueron sometidas es importante señalar que dentro de ese test report por ejemplo se muestra que el tiempo medio de falla el MTBF llega prácticamente a 100.000 horas por lo tanto en tiempo real podríamos decir que esa cámara podría presentar una falla en aproximadamente 11 años eso realmente es la muestra de la fiabilidad y de la calidad que nosotros indicamos que existe como filosofía en el desarrollo de nuestros equipos existen también los brochures comerciales que le indicaba pero también hay librerías de CAD tenemos también los BIM de esta tecnología guías de selección de accesorios de montaje herramientas de cálculo de cobertura no solo de la óptica sino también de los analíticos entonces básicamente todo lo que puedan necesitar para desarrollar un proyecto y especificar y utilizar de la mejor manera esta tecnología ya que pueden encontrar todo lo que hace y lo que no hace cada una de las innovaciones que Bosch ofrece finalmente un par de referencias hay una cámara MIG 9000 integrada con una marca de radares Spottler RF lo menciono por los derechos de ellos que está hecha para monitorear también el cielo todo lo que es drones o cualquier objeto volador y hacer el seguimiento inteligente y otro en una torre eléctrica monitoreando también una vasta zona y crítica por lo demás entonces mi sugerencia es que este es un producto hecho para las exigencias más demandantes de sus clientes y que no solo asegura la continuidad sino que a los integradores de sistemas les asegura una continuidad y una disminución en las recurrencias de fallas o en los llamados por emergencia que puede ocasionar la falla de una tecnología nosotros tratamos de resolver ese problema generando ahorros considerables y entregar una solución de forma simple a la primera y por un largo tiempo muchas gracias por haber escuchado esta participación y ahora podemos empezar la parte de preguntas así que gracias nuevamente gracias Cristóbal sí evidentemente ya tenemos varias preguntas que nos han hecho a través de tu presentación tenemos dos primeras que hace Juan Echavarría él nos dice que entró un poco tarde y quería consultarte Cristóbal si los bondades de la cámara las hace de manera autónoma o si requiere el NBR o BMS todas las funciones que yo les comenté están dentro de la cámara tanto la inteligencia todo lo que es el auto tracking además de toda la parte constructiva que es propia de la cámara entonces no necesitas algo adicional para que funcione la tecnología que yo les describí salvo que quieran grabar la imagen o controlarlo de un software además tenemos herramientas gratuitas de software para poder controlar este tipo de equipos así que respondiendo a su pregunta no es necesario la cámara está dotada de toda la inteligencia necesaria para soportar estas funciones bien Cristóbal ahora la pregunta es ¿son estas analíticas con cargo de licencia? no les explicaba que hoy somos la primera compañía que tiene inteligencia como un estándar en sus equipos y parte de ese estándar es que el costo de la cámara incluye todas las bondades y funciones que yo les he descrito por lo tanto si tú quieres utilizar en otro software no se licencia el analítico en el nuestro tampoco viene en la cámara incluido no hay costo adicional bien Cristóbal ahora la pregunta es ¿ese procesador TPM para ciberseguridad está en todas las cámaras? sí es un coprocesador de seguridad actualmente en todas las cámaras desde CPP4 es decir aproximadamente desde el 2014 si no me equivoco por lo tanto también es un estándar en base a nuestra preocupación por la ciberseguridad bien ahora es Piero Jaminelgar quien nos pregunta ¿las cámaras MIC-IP pueden ejercer activación a través de la inteligencia artificial que poseen los dispositivos de sistema de control de incendios? no entiendo realmente la pregunta lo que sí a ver si se refiere al analítico que yo explicaba que está presente en el producto Aviotech para detección de incendio lo que hace es que gracias a los contactos secos puedas conectarlo a un panel de incendio y poder activar la zona que está siendo monitoreada bien ahora es Raúl Bayón el que nos pregunta si estas cámaras no son presurizadas ¿cuál es su comportamiento o resistencia a la condensación? gracias y saludos desde Bolivia ok la resistencia a la condensación está dada porque son productos cereméticos certificados IP68 tanto para polvo como para agua y además está respaldado por NEMA 6P que habla acerca de la inmersión de estos equipos en agua y que pueden al ser herméticos no ingresa ningún tipo de sustancia como sea líquida o polvo entonces es una norma superior a lo que estábamos conversando IP68 NEMA 6P no requiere presurización y es hermético bien Cristóbal ahora es Piero Yamil Melgar Canvini que nos pregunta las cámaras MIG solo pueden brindar todas sus funciones en un entorno de BMS por su uso de PIS o puede integrarse con otras plataformas de integración de ser posible cuáles serían y con cuánto de interoperabilidad lo realizaría ok agradezco todas las preguntas en particular esa porque como les decía nuestra preocupación no es solo desarrollar tecnología tiene que existir un porqué y muchos de nuestros clientes utilizan plataformas diferentes a las de Bosch por lo tanto tenemos un programa llamado Integration Partner Program que habilita la integración o soporta a estas factorías de software que tengo algunos ejemplos aquí en pantalla como es Genetic y SS Milestone para poder soportar todas estas funciones que yo les mostré como les he indicado comúnmente cuando uno integra por OnBeef solo obtiene algunas funciones que son en ocasiones bastante básicas en Genetic por ejemplo están soportadas los analíticos están soportados los input y output comandos auxiliares desactivación del WIPER reproducción desde el origen de la grabación que puede tener la memoria interna búsqueda forense entonces contestando la pregunta como un resumen si es soportado por tecnología de otros fabricantes sin ningún inconveniente en las versiones que están declaradas en nuestro sitio de IPP bien Cristóbal quiero hacer una claridad varias personas nos preguntan acerca de la grabación de este webinar a todos ellos quiero confirmarles que el webinar ha sido grabado y al final del mismo vamos a enviarles a su correo electrónico un enlace desde el cual podrán verlo posteriormente o de igual manera accediendo al sitio web de ventasdeseguridad.com pueden también tener acceso a esta grabación bien ahora la pregunta Cristóbal de Natalia Benítez ella nos pregunta quisiera saber si esas cámaras nuevas tienen una versión de resolución en 4K si no las tienen ¿por qué razón solamente las fabrican en Full HD? ok agradezco también la pregunta por lo menos ahora no lo tenemos pero siempre estamos considerando las necesidades especiales del mercado y de seguro va a estar considerado en algún desarrollo futuro bien Cristóbal ahora tenemos dos preguntas orientadas al mismo sentido y es el el canal de distribución en Venezuela perdón en Colombia y en Ecuador ok ¿cuáles son? en nuestro sitio declaramos todos nuestros canales tanto de integración como de distribución pero si gustan pueden contactar a la oficina de Colombia el responsable de la parte de video en esa oficina que atiende Centroamérica se llama Andrés Varela su correo es andrés.varela arroba co.bosch.com y él puede orientarlo mejor acerca de los distribuidores e integradores que manejan en esta tecnología muy bien Cristóbal con esta pregunta finalizamos el webinar de igual manera invitamos a todas las personas que disculpa aquí nos acaba de entrar otra adicional Cristóbal hablando acerca de algunos casos de éxito que nos puedas resaltar en México si ya existen desconozco en México lo que existe hasta ahora como les decía un producto relativamente nuevo sobre todo la MIG 9000 pero podrías comentarle algunos del país del cual yo soy y que se ha empleado por ejemplo en el monitoreo de rasgos mineros donde existe polvo en suspensión en algunos procesos de molienda o chancado que también existen en estas condiciones extremas o montado ya sobre otros equipos que siempre están en movimiento entonces como les decía no solo este equipo ha sido exitoso por lo menos en el país donde estoy yo sino que ha sido una historia de más de 15 años nosotros en Chile de la versión 7000 vendemos aproximadamente 200 equipos en el año desde servicios para autopistas puertos plantas de generación minería refinerías entonces es un equipo más que probado perfecto cristóbal de esta manera entonces damos por concluido este webinar a las personas que asistieron que queremos darles un agradecimiento muy especial por habernos acompañado en esta mañana así mismo a cristóbal que debemos extenderle un agradecimiento enorme por habernos traído esta interesante presentación a todos queremos desearles un muy feliz resto de día y hasta una próxima oportunidad muchas gracias a todos también agradezco la participación y pueden contar conmigo en lo que necesiten y en Bosch como un partner confiable así que muy buen día a todos